Sí, ya está listo el comentario de nuestro especialista en economía y finanzas. Juan Muzi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querida Lupita, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente. Oye, pues, ¿cómo ves el panorama? Ya nos faltan, pues, tan solo unos días para que cambien las cosas en Estados Unidos. ¿Y quién sabe qué vaya a pasar? Oye, platicábamos tú y yo el otro día, ya hablando del panorama, pues, que si era un buen momento ahorita para invertir o no. Es que, ¿qué haces? ¿No? Hay mucho nerviosismo. Sí, la verdad es que siempre es un buen momento para invertir. Y te decía yo que si alguien puede encontrar algo, por ejemplo, que valga la pena un bien en raíz, ladrillos, ¿no? A un precio razonable y aprovechando todavía que hay algunos bancos y sofoles que te dan hipotecas a tasa fija y que las tasas todavía rondan los 9%, 10%, me parece que es todavía un buen momento. Ojo, a tasa fija. Sí. Si es a tasa variable, pues, ahí la única constante que vas a tener los siguientes 4 o 5 años, me anticipo a decírtelo, es que tu mensualidad va a subir porque las tasas van a seguir subiendo. Pero, bueno, yo creo que todavía es un buen momento para invertir en ladrillos, insisto, si la propiedad lo amerita, si el precio es razonable, y si además te puedes apoyar el faltante con una hipoteca a tasa fija, muy bien. Ahora, es un buen momento para invertir en inversiones financieras también, y te decía yo, es que es bien difícil decir ahorita es mejor ladrillos y ahorita es mejor inversiones financieras. Después de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, cuando mucha de la vivienda se cayó exorbitantemente, 40, 50, 60% de los precios en los que estaban, claramente era un muy buen momento para comprar ladrillos, propiedades. Son épocas como muy marcadas. Ahorita las propiedades en general no están baratas. Clarísimo. Y más, por ejemplo, en las grandes ciudades están muy caras. Entonces, siempre es bueno diversificar y tener una parte del patrimonio en ladrillos, sobre todo el techo en el que vives. El que no tenga resuelta esa parte, pues sí, lo óptimo es resolverlo y que el techo en el que vives sea tuyo, aunque sea con una hipoteca, pero tú y yo. Y las inversiones financieras, pues siempre hay un buen momento para empezar, porque, por ejemplo, ahorita yo te comentaba, yo cubriría la posibilidad de que las cosas empeoren el año entrante, comprando con la mitad de mi dinero, pensemos a 20, 40, que es como está el tipo de cambio interbancario hoy, una parte en dólares, un 30, un 40% en dólares. ¿Y lo compras tú personalmente o se lo das a alguien para que te haga y te compre tus inversiones y te haga tu portafolio? No, lo tendrías que hacer a través de una casa de bolsa o de una operadora de fondos, porque lo que no quieres es comprar dólares, billetes, billetes verdes que te van a vender a 20, 80 o a 21, y los vas a ir a guardar a un colchón y te los pueden robar, o si vives en una zona en donde hay fenómenos naturales, hasta si el colchón se lo lleva el agua. No, no, hablaba yo de inversiones ya en una institución, evidentemente regulada y supervisada, y pudiera ser una operadora de fondos que además recibimos inversiones a partir de montos pequeños, no tiene que ser uno millonario, lo que estoy diciendo no es un mensaje exclusivamente para los millonarios, lo mucho o poco que alguien tenga, pues al final es todo lo que esa persona tiene, entonces es igual de importante el patrimonio de alguien que puede juntar 30 mil pesos que alguien que puede juntar un millón de pesos. Pero yo de esos 30 mil pesos o ese millón de pesos, sí cubriría una parte en dólares, como te digo, a 20, 40, a través de fondos de inversión que te pueden además comprar acciones de empresas que yo creo que se van a beneficiar con la llegada de Donald Trump, empresas norteamericanas, que si Trump les logra bajar los impuestos a los contribuyentes norteamericanos, pues le va a ir muy bien a las empresas de consumo, algunas empresas de infraestructura, algunas empresas de tecnología, al sector financiero con las tasas subiendo, los bancos tienen más márgenes, ganan más dinero, y eso lo hacemos los especialistas, entonces es un buen momento para invertir en eso. Yo ahorita no invertiría, por ejemplo, en cosas de riesgo, ni en México, ni en países emergentes, pues porque ahorita todo está muy incierto y hay muchos... Bueno, ya nos adelantó el doctor Carstens, ¿no?, el gobernador del Banco de México, que hemos visto cortos de lo que podría ser una película de terror. Pues sí, pues sí, este... Mira, la verdad es que yo respeto mucho al doctor Carstens, es un hombre muy atinado y que ha hecho muy, muy bien la chamba al frente del Banco de México. Yo no estoy tan pesimista, yo sí creo que hacia adelante nos vienen tiempos difíciles, pero no una película de terror, ¿no? Ahora, sí creo que la película de terror es factible si Trump le hace mucho daño al Tratado de Libre Comercio, cosa que no veo muy probable porque sería daño él mismo. Los intereses que hay en el Tratado de Libre Comercio son también intereses muy fuertes del propio Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tras tocar muy fuerte o severamente al Tratado de Libre Comercio, afectaría también demasiado a ellos, a esa economía. Te voy a poner un ejemplo sencillo, pero coches de marca norteamericana que se hacen en México, primero, importan partes, autopartes de Estados Unidos, que llegan a México y que esas autopartes hoy no pagan impuesto. Imagínate si pagaran mañana un impuesto. Y luego armas el coche y lo mandas a Estados Unidos y el coche vuelve a pagar un impuesto. ¿Cuántos coches de esa marca norteamericana, y estás pensando fundamentalmente en las tres principales, van a vender frente a un japonés o a un coreano? Claro. Entonces, tampoco es tan fácil meter un impuesto que al final, como decimos, te estarías dando un balazo en el pie o estarías escupiendo para arriba. Escoge la frase que más te guste, pero yo creo que al final, si vienen tiempos difíciles, él tendrá que cumplirle al electorado que tanto le está pidiendo. Pero nosotros en lo individual tenemos que estar preparados también, ¿no? Sí, y por eso yo te decía un escenario de prepararte y tener un segurito y una parte en dólares y tal, pero yo no sería tan catastrofista. Ahora, sí se puede complicar si el petróleo se vuelve a bajar, si las finanzas públicas de México se comprometen más, si nos bajan la calificación, ahí entra la película de terror. El que esté comprando ese escenario, pues ahí viene una película de terror. Yo estoy comprando un escenario en el que vamos a tener un año de bajo crecimiento, muy complicado, muy parecido al 2016. Es una película no de comedia ni mucho menos agradable, pero tampoco es una película de terror. O sea, no es una tarde palomera. Así es, así es. Yo te diría que es un drama light. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias, como siempre, Juan, que tengas un excelente día y nos seguimos escuchando. Igualmente, Lupita, cuídate mucho. Un placer, como siempre, Juan.